La Copa Águila En el juego reciente, los Diablos Rojos vencieron al equipo corazón 4-2 en el estadio Pascual Guerrero. Hoy a las 8 de la noche, por la cuarta fecha de la Copa, América buscará repetir el triunfo que lo deje cerca de la clasificación anticipada a la segunda fase. En el grupo E de la Copa, el conjunto Escarlata es líder con 6 puntos, lo escolta Orso Marzo con 3 y sin puntos están Cortuloa y el Atlético Fútbol Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!